Otra vez apelo a tu conocimiento de este político que hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, después de que hizo una carta precisamente a Trump, yo le pregunté a una gente cercana, dije, ¿escucha realmente Andrés a alguien? Porque pareciera que impone y no entra otra idea de la que él tiene. Tú lo conoces bien, escucha López Obrador. Bueno, te pongo un ejemplo, yo solamente me puedo recurrir a ejemplos históricos. Cuando él era presidente nacional del PRD y yo era miembro, junto con Eberto Castillo, del Comité Ejecutivo Nacional, trató Andrés Manuel de convencernos de que Salinas le estaba preparando un golpe de estado a Cedillo y que lo que tenía que hacer el PRD en ese caso era dar todo su apoyo público a Cedillo. Eso lo hizo López Obrador en junio de 96. 96. Entonces nos opusimos varios. Menciono Eberto Castillo porque tanto Eberto como yo estuvimos opuestos a esa posición, entre otras cosas diciendo que nos parecía que ni era cierto. No veíamos preparativos de un golpe de estado militar en contra de Cedillo. Se votó en contra el comité ejecutivo y a pesar de eso Andrés Manuel inmediatamente bajó a la oficina de prensa del PRD y dio el mismo comunicado con su firma. Es decir, a pesar de que habíamos rechazado el documento y estábamos en contra de la línea política, él bajó y a título personal, pero como presidente del PRD llamó a una alianza con Cedillo. Cosa que le ha redituado a la postre de muchas maneras, incluyendo ahora. Pero es un ejemplo donde no, no escucha, tiene su idea y es un hombre que está convencido de que tiene una iluminación especial. Es algo muy propio, de hecho, de las iglesias protestantes ahora que tenemos a esta iglesia de luz del mundo. Ese estilo es una psicología y es la psicología propia también de Andrés Manuel. En eso, entre él y el líder nazón de esta iglesia, tienen un parecido muy especial. Los dos sí se consideran portadores de una verdad que nadie más tiene. Otro sinsentido tiene que ver con este llamado que hace el presidente, llamado a toda la sociedad, a todos los sectores, pero precisamente después de que él mismo, y lo ha reconocido públicamente, ha polarizado la sociedad y ha ofendido a muchos sectores sociales, si no es que a todos. ¿Cómo pedir que haya una especie de reconciliación o de acercamiento, apoyo al presidente cuando él no es precisamente el más llamado a hacer este tipo de solicitudes? Bueno, yo creo que el llamado tiene dos problemas. Más allá del meeting recién pasado, seguramente vamos a seguir viendo estos fenómenos en el futuro. Por un lado, lo que tú señalas, ha sido un presidente absolutamente divisivo, que ha ofendido a una parte muy importante de la sociedad mexicana y que esa parte de la sociedad mexicana no se siente inclinada anímicamente a apoyar sus posturas. Pero por otro lado, hay una percepción general inevitable de que en realidad esta crisis con Estados Unidos es una creación de él, que él mismo es el que inició equivocadamente por esta ruta. Incluso llamó la atención la declaración reciente de la secretaria de Gobernación, como indignada de que están entrando al país, cuando en realidad ellos son los que abrieron las fronteras, ella misma y su propia secretaría. Entonces, ellos están con un doble discurso que todos observamos. Entonces, si tiene un discurso divisivo y además un discurso doble, hace muy difícil que estos llamados a la unidad tengan sentido. Lo que vamos a estar viendo básicamente es Morena arropando al presidente. En esencia, eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué significa esta especie como de ultimátum al Congreso, a los gobernadores, etcétera? A todo lo que es el Estado, para que hayan acudido a este llamado, en una suerte como de estar llamando, pues no sé, en una monarquía, estar llamando a todos los fieles. ¿Qué significa? Bueno, a su partido lo puedo entender. Así son estas cosas de los partidos de nuestro país. Son lacayos, digamos, súbditos. Pero yo creo que hay una parte de la sociedad que, incluso de muchas personas que asistieron, que iban porque les convenía, pero no porque estuvieran convencidos. Por ejemplo, se ha planteado mucho que mejor que vaya a la reunión del G20 a discutirlo ahí directamente y en corto con Trump mismo. ¿Qué mejor escenario que ese para dirimir este problema de una manera directa? ¿Por qué no hace eso el observador? ¿Por qué evade esa confrontación y, en cambio, hace esta movilización? ¿Qué es de consumo interno? Nada más. Entonces, yo creo que es una visión muy provincial, muy pequeña, de cómo afrontar un conflicto bilateral gigantesco. Esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué no ir al G20, en tu opinión? ¿Por qué no va a estos foros que son ideales para hablar de este tipo de problemas? Bueno, por un lado, lo que comentaba inicialmente, su desprecio a lo internacional, que lo considera frívolo, lo considera un mal gasto de tiempo, dinero, un abandono a las grandes causas y en un escenario donde él no quiere verse, en una foto con todos estos gobernantes. Como que se concibe como algo diferente. Pero, por otro lado, creo que también hay razones de política interior. Él tuvo como política de campaña, igual que su política de Chávez, la idea de vender el avión presidencial. Y el avión presidencial, todos lo sabemos, está estacionado en algún lugar de California, no se ha vendido, ahí está. Para ir a la reunión en Japón, tendría que rentar un avión, porque las líneas aéreas comerciales no van a llevar a un presidente y su comitiva junto con un montón de pasajeros. Es un problema de peligro e inseguridad para todos, para el presidente por un lado y para los pasajeros por el otro. Entonces, tendría que rentar un avión. Entonces, entra en su propia contradicción. Como que tiene un avión presidencial en un estacionamiento y renta un avión para ir con su comitiva. Entonces, no quiere caer en esa contradicción que él sabe perfectamente, que es una cosa de imagen. Porque acordemos que en las encuestas, como sus grandes logros hasta ahorita, fíjate, hasta ahorita han sido dos, vender el avión presidencial y deshacerse del Estado Mayor Presidencial. Dos actos que son absolutamente cosméticos, que no le aportan nada a nadie. Y que le ponen en riesgo él mismo. Y que se pone en riesgo él mismo. Entonces, con dos actos cosméticos, como sus grandes logros del gobierno hasta ahorita, no quiere entrar en contradicción. Y que se pone en riesgo él mismo.